Hola familia, muy buenos días, bienvenidos. Para hoy tenemos un cuento de Claudia Rueda. Mientras se enfría el pastel. Recuerda suscribirte, darle like y hacerte miembro en nuestra comunidad de Volando en Tecuentos. Escuchémoslo. Los pollitos cumplen años y se van a desvelar. Casi al mediodía, la gallina Dorotea sacó el pastel de la cocina. Cerca de la ventana, lo puso a enfriar. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Pero antes de la fiesta, debemos preparar. A la una, llamar a los amigos. A las dos, limpiar la casa. A las tres, colgar guirnaldas. A las cuatro, poner la mesa. A las cinco, inflar los globos. A las seis, dormir la siesta. A las siete, darse un baño. A las ocho, hora de peinarse. A las nueve, ensayar la orquesta. A las diez, servir los refrescos. A las once, colocar los gorros. A las doce, ¡ay, por fin a celebrar! ¡Ay! ¿Y el pastel? ¿Quién se lo comió? Cuatro pollitos, dijeron, no fui yo. Y Pilú, de tan malito, ni pío, murmuró. ¡Ah, qué importa! Dice mamá gallina. Los invitados llegaron ya. Tenemos un montón de galletas para festejar. ¡Ah! Pero creo que alguien que en la cama se habrá de quedar. Y colorín colorete, este lindo cuento se fue en un cohete. Fin. ¿Cómo les pareció este divertido cuento? Esperamos que les haya gustado mucho. Recuerden que si quieren adquirirlo, pueden ingresar al enlace que les dejo en la descripción del cuento. Nos vemos, hasta la próxima. Un abrazo, chao, chao.